¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo estáis, fieras titanes, ratas sucias? Bueno, ahí me he pasado, ahí me he pasado. Nuevo vídeo en el canal, nuevo contenido máximo de estos de los que te vuelan la cabeza que dices ¿Pero cómo este hombre puede ser tan bueno? Este hombre es increíble, lo he vuelto a hacer otra vez, otra vez subiendo vídeo. ¿Este es mi ídolo? Sí. A ver, muchos me habéis dicho en comentarios... Esto es real, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice... Muchos me preguntáis, y no te ha preguntado ni tu madre, ni tu madre te ha preguntado Que estará la pobre ahí en casa y tú pegándole la chapa todo el rato Pero en este caso sí que es verdad, muchos me habéis puesto en comentarios de otros vídeos Por favor, reacciona a otro vídeo del billo, reacciona al billonario No sé quién es el billonario, pero bueno, debe ser como una especie de dios en Latinoamérica, en Sudamérica Un dios máximo He estado echando un ojo a su canal y ha habido uno que me ha gustado mucho Que es la camiseta más bonita y más horrible de cada país en la selección en la última década ¿Cómo te quedas, perro, eh? Se te ha puesto contentita la cola, eh? Al ver este contenido, que yo lo sé Por cierto, antes de empezar, va un truco de magia, ¿vale? Es un truco de magia Si le das al botón de suscribir, voy a hacer que te crezca la tula 10 centímetros Adelante 3 2 1 Funcionó, bro Funcionó Lo único, solo funciona la próxima vez que la vayas a usar Entonces ahora puede que te estés mirando y que no pase nada Pero tú la próxima vez Échale un ojo En Argentina, bueno, la albiceleste casi siempre trae buenas camisetas con adidas Pero yo tengo que escoger a la mejor de todas Para mí pueden pelear este lugar la camiseta del Mundial Rusia 2018 y la actual Pero si me tengo que quedar con una, sería con la del Mundial 2018 Con esas franjitas negras que llevo en los hombros, me gusta bastante Más ese cuello B Aunque acaba de decir que las camisetas suplentes son mejores que las titulares Ahí, a mí me gusta más, por ejemplo, esta suplete que la titular Y a mí me, llamadme raro, eh Cuidado los argentinos ahora que estarán diciendo Pelotudo, anda a tu casa, te voy a mandar a la B, a ti y a tu novia Lo que quieras, crack Pero a mí me gusta que las franjas sean más pequeñitas Es decir, que haya más franjas Y que el azul sea un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Había momentos en los que esta camiseta, vamos, la anterior que hemos visto Yo desde la tele me parecía que era blanca entera Coño, soy argentino, quiero ver mis colores bien, hostia La suplente del Mundial 2014 era hermosísima, weón Ahora, la camiseta más fea argentina En todo caso no sería la más fea, sería la menos bonita Y yo creo que es la del 2016-2017 Joder, pues a mí esta me parece de locos A mí esta me parece de locos Básica, como iba a decir el avionario Bueno, llámame clásico, llámame clásico Yo cada vez que pienso en una camiseta argentina Me imagino al Diego con ella De las que jugaba el Diego con Adidas Finas señores Básica para mi gusto En Brasil también se meten a la pelea Dos de sus camisetas en esta última década La de la Copa América 2019 Con ese cuello camisero A mí me agradan muchísimo los cuellos camiseros Y la camiseta actual que está muy linda Hasta la tipografía está chévere Pero en esta oportunidad La camiseta con la que ganaron la Copa de Brasil 2019 Es la mejor A esta, a esta Yo soy muy fan de los cuellos también Me gustan mucho los cuellos en las camisetas de fútbol A esta le pones la serigrafía clásica De la anterior Que hemos visto Finos señores Contémplalo, hueón Mira ese estilo todo clásico Ahora, la camiseta más fea de Brasil Es la del Mundial 2014 No me gusta, hueón Está horrible El cuello ese es una mierda Es una putísima mierda Parece una cagada de pájaro que va cayendo En México Sin lugar a dudas Y sin temor a equivocarme La más bella de todas Es la del Mundial Rusia 2018 Aprecia eso, hueón Mira ese color todo verde Que por cierto Por cierto Es el mismo modelo Que la que hemos visto de suplente de Argentina Si os dais cuenta Con las tres rayitas en el costado también Símbolo de la marca alemana Pero con los colores de De México Yo creo que México tiene algunas Mucho más bonitas Había una de México Que tenía así como un estampado azteca Que es un poco antigua Que esa para mí es Ultra top O sea, es la La mejor camiseta que han podido hacer de México A mí me flipa esa Oscuro Con esos colores verdecitos claros Por los laterales de la remera Otra cosita Ahora La camiseta más fea de México En esta última década Sería la del 2012 Te destrozo la vida Millonario Te destrozo la vida Esta es preciosa Para ser más exactos La que usaron en Londres 2012 Mira esa huevada En ese cuello Todo horrible Con ese color rojo Innecesario Molestando la estética De la camiseta Puaj En col... Ni caso a este hombre Zumbia Uff Acá sí hay muchas camisetas lindas La de la eliminatoria 2014 La actual Pero yo me quedaré Con la camiseta De la Copa América 2015 Mira esa preciosura Huevón Ese amarillo patito Todo chévere Sin tantas rayas Malogrando la remera Pero sí Con esas líneas azules Oscuras De adidas Hacen que se vea muy linda Y la suplente De ese mismo año Está en algo también Ahora La camiseta más fea De Colombia En esa última década Yo me quedaría Con la del mundial 2014 No da huevo Mira esa huevada Esas líneas diagonales Puta Malogran toda la camiseta Compadre A mí A mí me Me parece bastante chula A mí me parece bastante chula Me parece Algo diferente también ¿No? Porque si vas a llevar Siempre a cada mundial A cada Copa América O a lo que tú quieras El mismo diseño Siempre horizontal o tal Hombre Amigo De vez en cuando También necesitas Darle un Girito a tu vida ¿No? En Uruguay Bueno Acá tengo que reconocer Que también se han mandado Con camisetas Muy lindas Pero la actual Es sin lugar a dudas La mejor de todas Puma Cuidado con Puma Que la mayoría de equipos Está con Nike Con Adidas Pero Puma Hace unas camisetas Preciosas Hace unos años Mezclando El negro Con el celeste Y de hecho No es mala combinación Pero el blanco Con el celeste Queda más bonito Solo Mira esa camiseta Sin tanto adorno Pero así Con esas líneas Blancas Casi imperceptibles Y que quedan muy bien Ahora La camiseta más fea De Uruguay No sé Si es más fea Pero quizás Es la menos bonita Por el cuello Estoy seguro Que por el cuello Y están todos Como que tienen 10 tallas menos De camiseta O sea Que pasa Que no había de hombre Y les han puesto de niño Puede ser la del mundial Brasil 2014 Que pucha Ese dorado No queda Y menos ese cuello En España Bueno Cuidado Cuidado También han tenido Muchas camisetas buenas Dentro de ellas Y la mejor Mira Como digas esta Te lo juro No sé dónde es billonario Si alguno sabe Donde es billonario Del país Ponédmelo abajo Porque como diga Que esta es la más bonita Cojo ahora mismo Un vuelo en Barajas El Madrid Y voy a buscarle Es la actual Vete a tomar por culo Hombre Vete a tomar por culo La más fea Que hemos tenido En muchísimo tiempo Este es un canal Troll Ahora La camiseta más fea De España En esta última década No se me ocurre Vamos a llamarle La menos bonita Y esta quizás Podría ser la del mundial 2014 Ese rojo Todo feíto Y encima Con esas líneas verticales Que se A mí me flipa Esta me flipa La verdad La otra Joder Parece que la han planchado Mal la que ha dicho él Que está mal planchada Y que se ven las arrugas Venga hombre Vete a tomar por culo Que es dorado Dorado Amarillo no es En Chile Ay Dios mío Billonario ¿Qué voy a hacer contigo? Se me cayó un mito Se me cayó un ídolo Chicos Me gusta la remera Del 2011 Esa con líneas blancas Pero a las finales Me quedaré Con la camiseta Del 2016 Esa Es hermosísima Ese cuello camisero Blanco Pega bastante Con ese color rojo Y mangas azules Es preciosa Esa camiseta No se puede superar Si por ahí Fuera un poquito Más oscura Sería todavía Más hermosa Ahora La camiseta más fea De Chile Es la de 2020 A mí estas líneas Diagonales de Nike Que lo sacó Lo sacó En casi todas Las equipaciones Nike A mí me gustan A mí me gustan El cuello Es cierto Yo odio el cuello redondo En las camisetas de fútbol Me gusta el cuellito De pico Con 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 la mierda Esta aquí Coño Con los cuellos Ahí de Que salgan Un poquito Pero No está nada mal Probablemente Postula como una De las camisetas Más feas En la historia De la selección Chilena Mira esas mangas Blancas Gigantes A ver Se parece un poco Al Arsenal Esto así Parece un poco Al Arsenal La verdad He visto antes A Orellana Chicos Ya sabéis que yo soy Del Real Valladolid He visto a Orellana Y me han venido Flashbacks de Vietnam Que Orellana jugó Una temporada En el Pucela Esa línea azul A los costados Todo está mal En esta camiseta Qué buena En Ecuador A ver Tengo Cuidado Chicos tranquilos Todos peleando El primer lugar Una es la camiseta Del 2017 2018 Y la otra Es la del 2015 Ambas No llevan Tantos adornos Pero están lindas En esta oportunidad Ganará la del 2015 Tiene una línea vertical En el lado lateral Bueno Está linda Y el cuellito También por aquí Cuidado Estos son los colores Del Barcelona La camiseta más fea De Ecuador No sé La del 2016 Quizás Pues a mí Está que flipas Está que flipas De verdad Me putísimo flipa De verdad Si puedo encontrar Esta camiseta Me la compro Esta franja No queda Creo que quisieron Experimentar Pero le salió El tiro por la culata Me flipa Quizás Viendo el escudo También de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Le falta un poquito De rojo Le falta un poquito De rojo A la camiseta Quizás haber metido El rojo Aquí en el cuello Habría molado Un poquito más Los gustos son gustos A lo mejor A ti si te gusta Esta camiseta En Paraguay Bueno Creo que no han cambiado Tantas veces La camiseta Si tuviera que quedarme Con una Sería con la Justo Villar También jugó En el Real Valladolid Actual Está muy linda En la camiseta Actual de Paraguay Con el diseño De shorts Y medias Hacen que la Indumentaria Total Sea muy buena Ahora La camiseta Más fea Puede ser La del 2019 Paraguay Demasiadas rayas Demasiadas rayas Cuidado con sacar Esto de contexto Chicos Que si esta Llega a ser La de Colombia Perdona A los colombianos Y se sienten ofendidos Decir Demasiadas rayas Podría haber quedado mal Pero si Tiene que ser A mi me gustan Las franjas Un poco más gordas Joder Es que vais a sacar Todo de contexto Sois unos perros Hoy históricamente Nunca está acostumbrada A jugar con líneas Tan delgadas Es inusual Ergo No se ve bien No vuelvan a ser Camisetas Asípes En Bolivia Uy Acá Está un poco Complicadito Porque difícilmente Veo diferencias En la camiseta Boliviana Vamos a ponerle Que la mejor Camiseta Boliviana De la última Década Puede ser La de la eliminatoria 2014 ¿Ves? También cuellos Es que estos cuellos Son la vida Chicos Estos cuellos Son la vida Cuello camisero Algunas líneas En el lado lateral Está bueno Ahora La camiseta más fea No sé Puede ser la del 2015 Quizás No sé Maratón era Una marca ecuatoriana Puede ser Me suena a mí No lo sé A ver Estas están guapas La verdad No es fea Pero Está en nada En Venezuela Bueno Casi lo mismo Que Bolivia Difícilmente Encuentro Diferencias sustanciales En las remeras De la vinotinto Pero si tuviera Que escoger Una camiseta Me quedaría Con la del año 2014 Cuello camisero Las rayas adidas Que quedan muy bien Es tan linda Pero Como que pasó Media desapercibida Esta camiseta Porque no duró Mucho tiempo Ahora La camiseta más fea No sé Ni una camiseta Mamahueva Me parece fea Pero si tuviera Que escoger una Bueno La del 2011 Es que este cuello Lo jode todo A ver El cuello este gris No me pinta una mierda El cuello gris Y que se cierre El cuello entero Por favor ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Se le ha ido ahí Al diseñador Un poquito ahí Con el paint Ha hecho Ah Me he salido un poco Y ya las han hecho así Joder Por favor Es que mira Este gris lo arruina todo Eliminatorios 2014 Que bueno Son lo mismo No es fea esta camiseta Pero si la menos atractiva Entre todas En esta última década En Perú Acá hay ¿Por qué pone una paloma? ¿Por qué pone Come palomas? ¿Por qué pone una paloma En la bandera de Perú? Son dos camisetas Que bueno Si están chéveres Y encima Son de dos años consecutivos La del Mundial 2018 Humbro Hace también Camisetas Muy bonitas Muy bonitas Y la de la Copa América 2019 La del 2018 Como es tan perro este Es que es más Es más perro Que un San Bernardo La del 2018 Bonita Queda bien Ese dorado Adherido A la cultura peruana Prehispánica La tipografía Está linda Y la del 2019 Es una hermosura total Mira eso Es preciosa No hay comparación Alguna Viejo Esta es la Camiseta Nada más que decir Ahora La camiseta más fea De Perú Es la del 2018 Pero las finales Esa que tiene Un hombro Y manga Color rojo Guaca Se metieron una fumada De esas Para crear esa huevada Y bueno Rápido Nomás Hablemos de los centroamericanos Siempre hay algunos En mi canal De Costa Rica La más bonita La del 2015 Y New Balance También hace muy buena ropa Muy buena ropa Es que nos vamos todos a Adidas Nike Pero New Balance Umbro Puma Hace muy buena ropa Chicos La de Honduras No tengo ni idea O bien la camiseta Está muy cargada O bien no tiene nada Pero se ve chévere Yo me quedaré Con esta última La de Panamá No me gusta Ni una Pero ponle La de 2019 Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo De la camiseta Más bonita Y más fea De la última década De Colmebol De CONCACAF De España Digo joder Quería que se iba a hacer El mundo entero Este billo Pero bueno Aquí tenéis Otro vídeo De Billonario Como siempre Os digo Y como siempre Hago Con todos los vídeos A los que reacciono Ir al canal De Billonario De quien lo suba Al que yo reaccione Por favor Dadle amor Decirle en un comentario Oye Vengo de Samu Galicia Y ha dicho Que te vas a tampar la cara Por decir Que la camiseta Más bonita de España Es esta O lo que te dé la puta gana O ponle Oye Billonario Como que come palomas Los de Perú Hombre Por favor Así que nada Venga Déjate un buen like Que te crezca la tula Suscribiéndote Si no estás suscrito Y lo más importante Es que como siempre Nos veamos En el próximo vídeo Y no por la calle Porque como te coja Te reviento Te lo juro 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 Gracias por ver el video.